¡Suscríbete al canal! Y yo no entiendo por qué ahora quieres volver Tú en un tiempo fuiste para mí como una oración Y yo no entiendo por qué ahora eres dolor Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Cuando quieres, no te importa el mundo alrededor Y si te engañas, sientes todo el peso del dolor Es tan difícil comparar estando muerto al sentir Pero no olvides que te llevaste en mi corazón Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Y yo lo siento, no va a ser Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Y yo lo siento, no va a ser Y yo lo siento, no va a ser